...el equipo Carabobo en el sector de la derecha. Se acerca el señor Jesús Valenzuela al delegado. ...jugados entre ambas instituciones, 15 victorias para Mineros. Mueve empate. La ganó bien Carlos. Pelotazo largo ahora para Pablo, libera, se equivocó, Rouga. Va solo por la derecha, libera por el centro, va Novoa y es el primero. Por el centro, Novoa y el primero, libera, pecó de egoísta y Romo le legó el primero al Carabobo. Ahora tiro. Toque para Chourio, otra vez Peña, avanza Mineros por ese costado, le espera Blanco. No picó Richard, el que sí lo hizo fue Cordero, sin embargo avanza bien Peña y le quiere pegar. ¡Peña! Chourio va por la izquierda Ángel, lo va marcando Ramírez, tiene que tocar atrás este Jiménez. El exquisito que levanta la cabeza, consigue a Chourio, otra vez Jiménez. Pasa por la izquierda Matos Libre, prefiere ir con Peña de primera para Chourio, de primera para Peña. ¡Que le pega Morales! ¡Remote Cordero! ¡Gol de Mineros! ¡Gol de Orlando! ¡Gol de Cordero! ¡Gol del Buso! Tercero en el clausura, la mandó a guardar luego del rebote que dio Morales. Gran tiro de Peña que forzó ese error del arquero del Carabobo. Pero luego la definición de Cordero fue... Finalmente será lateral favorable a Carabobo de Sácalas.com. Sobre sectores de la izquierda ahí en el tema de 25 minutos. En el segundo tiempo de este partido yo lo dejo. Bola de Arran. Descarga con Peraza. Y este es Peraza después de carrera. Abrió por la derecha y la plata viene arriba. Y le queda sobre la derecha. ¡Atención! ¡En el centro abajo! ¡Uca venció! ¡Pegó en el palo! ¡Taca! ¡Impresionante! ¡Atención! Cruzó la pelota la meta. ¡Bien! Entra en el banco. ¡Curta bien! El arquero Rafa Ramos. El rebote le vuelve a quedar. A Guerrero levantó el centro. Le quedó Valderreira. ¡Etregó! ¡Curta Andrés Olga! El castillo es de neumáticos. Daily Coucho. ¡Chirica! ¡Atención! ¡La pelota el marco! ¡Curta bien! Sí. Y conduce Pache. Y se viene Pache. Le cortó cabello. La pelota para él. La dejó corta. Pero entró en el área. ¡Se la sacó! ¡Renco! ¡Y mirá lo que le paraleó! Es que la pelota Minero la tiene el Pache. ¡Mirá la pelota el Pache! ¡Ja, ja, ja! Le dio la bienvenida. ¡Atención! Y me da la pelota vertical. ¡Mirá! ¡Curta bien! ¡Curta bien! ¡Curta bien! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡Curta bien para que le juegue a Ángel! Y aparece por el centro. ¡Que ve el cabello! ¡Qué pelota! ¡Bien para Reyes! ¡La cruzó y el gol de Baloyes! ¡Curta bien! ¡Curta bien! ¡Curta bien! ¡Y ahora que me expliquen, Marcos! La marca de mayoría de Pacheco. Sobre el bar del área. La sacó bien para Reyes. Reyes con el balón. ¡Para el marco! ¡Curta bien! ¡Vamos! 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 ¡Fuera del área! ¡No! ¡Dentro del área! ¡Dentro! ¡Bernalde! ¡A ver! ¡La cobró fuera! ¡Arbitro! ¡La cobró fuera! ¿Qué se lo estoy diciendo? ¡Está Jiménez! ¡Va a Richard! ¡Va a Richard! ¡Va a Richard! ¡No! ¡No! ¡Fuera del área! ¡No fue! ¡Pero la ganó! Y le quedó bien para Richard Blanco. ¡Campión de dirección! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Le pegó! ¡Qué bomboso! ¡Dentro! ¡Y bien! ¡Atención para Ángel! ¡Ángel! 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 ¡Le toro el área! ¡Ángel! ¡La sacó fuera Richard! ¡Richard con el balón! ¡Se destapó a Baloyes! ¡Viene el gol! ¡Viva la horizontal! ¡Dios mío! ¡Si fuera por horizontal ya no insistiría! ¡Se la volvieron a meter! ¡Vencaró la marca! ¡Se viene hasta Limato! ¡Se va a ver si un castillo lo dejó en la marca! ¡Atención para pegar! ¡Pegó! ¡En dos tiempos! ¡Bien vamos! ¡Charo que corta el cabello con el pecho! ¡Enganchó el surdo! ¡Se llevó a la pelota final! ¡Ganó Mineros! ¡Ganó Mineros! ¡1 a 0! ¡Ganamos!